¿Sabes qué, Ninel? ¿Qué falta de empatía? Cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Todos los mexicanos hemos escuchado alguna vez el nombre de Ninel Conde. Y no nos sorprendemos, pues es una cantante y actriz mexicana que ha sido bastante popular por la canción Bombón Asesino y es gracias a su presencia escénica, que recientemente se dio a conocer que será una participante en el popular show televisivo La Casa de los Famosos México temporada 2. Y es que esta cantante siempre ha dado una que otra polémica a lo largo de su carrera. Después de estar meses sin aparecer públicamente, la vimos en el aeropuerto de México rumbo a Villahermosa para una presentación. Pero lo que llamó la atención es la forma en cómo se dirigió a la aerolínea y criticó a una persona en un post que subió de su travesía en la línea y los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar entundirla. Quédate para ver la metida de pata que hizo esta vez el Bombón Asesino. Primero se le veía apurada para agarrar su vuelo que no quiso hablar con la prensa y no les prestaba tantita atención. A lo que también deja dudas sobre qué fue de esa boda. Pues por la apresurada que iba no quiso hablar de eso. En el programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante menciona que él ha sido reportero y sabe a lo que se abstiene. Y conociendo a Ninel, les dice que ni a su hijo le presta atención por lo que no esperen ni una migaja de atención de parte de ella. En ese punto, Paulina Mercado echa su cuchara sobre que presume sus bolsos de marca en ese post. Mi moleta de marca, mi bolsa de marca, mi... ¡Mis pan de marca! De verdad hasta mi mal gusto. Y aquí viene lo que es lo que es la metidota de pata de la cantante. Ella subió una serie de historias en su red social quejándose de absolutamente todo su vuelo. Primero acusando a la aerolínea de tener informantes en medios de comunicación que transmiten sobre qué famosos toman los vuelos para que la prensa les vaya a molestar. En esto, la reportera Paulina Mercado, de Sal el Sol, arremetió contra ella. Guardias en el aeropuerto. Y cuando uno de los reporteros ve a alguien con sombrero, con lente y con cubrebocas, pues es por lógica que quiere pasar desapercibido. Pues sí, en algo tiene razón. Ninel sí quiere pasar desapercibida. Eso es lo último que se debería hacer. Ya que así llama más la atención y los medios lo saben muy bien. Luego, Ninel subió otro post donde se quejaba de que no había aire acondicionado en la aerolínea. La cual, bueno, razones habrá de por qué no tenía aire y pues Ninel es comprensible. Ese enojo. Pero ya el otro post sí deja que decir. Y para Paulina Mercado no terminó ahí. Pues la consideró que tiene falta de empatía. Por eso. ¿Sabes qué, Ninel? ¿Qué falta de empatía? Tú misma estás escribiendo ansiedad extrema. ¿Sabes lo que le causa a una persona a veces el miedo a volar? La conductora da puntos claves sobre cómo Ninel se las da de que no se deben meter con las personas. Y que tú lo grabes cuando tú eres la que pide que no se metan contigo. Se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste. Y yo creo que recapacita porque no se vale este video que subiste cuando tú solita estás subiendo ansiedad extrema. ¿Qué te pasó por la cabeza? Y es que la ansiedad sí es un problema que es difícil contrarrestar. Pues Ninel no tuvo mucha empatía que digamos con su vecino del vuelo. No todos pueden sobrellevar bien los vuelos. Para hacer eso, más llevadero, Ana María Alvarado secunda a su compañera. Sí, yo también voy a subir uno filmándola y voy a decir, esto es pesadez extrema. ¡Exacto! O sea, qué pesada, Ninel. Recordando que hay que pensar bien lo que se sube a redes sociales. No queremos que Ninel sea como Bárbara de Regil. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que sí se pasó de la raya a Ninel o le das la razón de sus enojos? Te leo. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales. Recientemente estrenamos una nueva plataforma. Podrás ver también ahí a tus artistas favoritos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias, mam!